Porque, bueno, yo me imagino que va a la gente sentando la canción y declarándole, hablemos de la república en usted, que Cristo es nuestro todo, que Cristo es nuestra pasión, que es nuestro bien contento, que realmente no existe nadie como alguien es contigo. Y me gusta un montón la canción porque nosotros tenemos el privilegio de públicamente poderlo decir. Hay mucha gente que se esconde para poderlo adorar y para poderlo verificar. Y hoy nosotros acá podemos ver. Entonces yo necesito que disfruten la canción y la letra está acá para que lo puedan compartir con nosotros. Y hoy nosotros acá podemos ver. Y hoy nosotros acá podemos ver. De la fe ya me cantaré con Dios para seguir él. Jesús vitores, Jesús vitores, Jesús vitores, Jesús. Jesús vitores, 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 Jesús vitores no ah 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 y no y 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